La situación en Calama es preocupante, luego que nuevamente se produjera un ataque con arma de fuego. En esta ocasión, ocurrió en pleno centro de la ciudad en un horario cercano a las 13 horas, en el pasaje Pablo Neruda, ubicado a un costado del teatro municipal, donde sujetos de los cuales se desconoce su identidad, dispararon en dos ocasiones en la cabeza a un hombre de nacionalidad extranjera. Se habría producido, no un enfrentamiento, sino que habría existido una persona herida de bala en este pasaje, pasaje municipal, y esta persona fue trasladada hasta la dependencia del hospital Carlos Sisterna, que en este momento se encuentra en estado grave, no tengo específicamente el diagnóstico, pero todavía se encuentra con vida, y se están realizando en este momento las diligencias con los colegas acá de la Brigada de Investigación Criminal, haciendo levantamiento de cámaras, empadronamiento, y todo el procedimiento de rival. Según la información preliminar entregada por los efectivos de la Policía de Investigaciones, el hecho podría considerarse como un ajuste de cuentas hacia la víctima que se debate entre la vida y la muerte, no estando definido aún si fue una o más personas las que participaron en el ataque. No existe, de acuerdo a la investigación que se ha hecho preliminarmente aquí en el lugar, no hay antecedentes de que ahí existió un enfrentamiento, por ende fue directamente a la persona. ¿El registro de audiovisuales me imagino que existe? Es parte dentro de la investigación que se está realizando en este momento. ¿Por el modo pre-Andy, preliminarmente se podría decir que se podría tratar de ajuste de cuentas o del estilo, porque fue directo a la persona? Podría ser, pero como le digo es parte de lo que se está realizando en este momento, que es la investigación preliminar, y no tenemos todavía información exacta de cómo fue la dinámica de lo hecho. ¿A este minuto no hay detenido? No, no hay detenido hasta el momento. ¿Una o dos personas las que participaron? Es parte de la investigación. Situación que sigue alertando a la comunidad loína, pese a las medidas que han implementado las autoridades para tratar de controlar este tipo de situaciones, donde las balaceras y ataques con armas de fuego han ido en aumento, y al parecer están muy lejos de disminuir.